que onda que onda chicos como están saludándolos desde el canal cracks el día de hoy los voy a dejar con un video de una partida clasificatoria que nos aventamos hace algunas horas el equipo pues era prácticamente del mismo clan entonces pues nos salió una buena partida cracks por ahí nos nos equipamos tres de nosotros el traje del vencedor clandestino creo y tengo entendido que tiene un bug con aquellas personas que usan antena entonces pues creo no te detecta la antena pero igual chicos nos estuvimos topando por la noche en la mayoría de las partidas hackers entonces no sé qué está pasando ahorita no sé qué está haciendo ver en el respecto creo que ustedes también los han matado muchas veces hackers entonces pues nada chicos espero ya esto se solucione y pues ya no hay nada cracks por el día de hoy espero y les guste el video y si es así dejen su like y suscríbanse cracks y pues nos vemos para la próxima hasta luego aquí hay gente aquí hay gente aquí hay gente aquí abajo y allá aquí abajo en ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aca! ¡Me estoy yo abajo! ¡Me metieron a la cueva de acá! ¿Dónde está? ¡Cuatro! ¿El cuatro? Sí, güey. Es de tirolesa, güey. Se dejaron caer acá. Y el otro está ya en el puente, güey. ¿Dónde está el puente, güey? ¡Aca viene! Ahí se están viniendo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 Life you want now, a life you don't doubt. I could give a f**k out, just get your grit out. Wake up, wake up. Man, this life is a blur. rained haber once, got an opinion, its one you prefer. I love theanca for it on. Entrepreneur. Don't give up. On your dreams. It is what you deserve. Despondios Se escondió Se escondió Está aquí en las ruinas del 3-30 Me llevó la gente Me maten más ganas Dile 3-2 ¿Me vienes? Venga, venga, venga Me maté Es muy bien Venga, arriba Se me vende Venga 16% Venga ¿Por qué? ¡Suscríbete! Vájate Es un B1 Buena Acá atrás de mi, acá, acá... ¡Ah! ¡No mames! ¡No, no, no! Tenemos que romper aquí Podemos hacerlos, gracias ¿Ve? Se levanten los dos, ¿eh? ¿Ya? ¿No te pones? ¿Qué? ¿No te pones? ¿Vale? No te pones, no te pones, no te pones ¿No te pones? ¿No te pones? ¿ знаешь, ahora nos vamos con tu manos? ¿Vale? 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 ¿Gracias! ¿Vale? ¿ � 애 cuántos aquí? i know that they can't fuck with this yeah no bounce i made it be make a bounce i'm making all these sounds they can see me when i'm making a round what's into the scene with my guns blazing like i'm john with you don't wanna look me in the face tell me that you love me even if it's fake